¿Qué es la limpieza intestinal? 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 Está muy inflamado, por eso la dice la persona. Obro a tiritas, a listones, a bolitas como borrejo. Tenemos que ver que el intestino está sucio. Ese es el problema, ¿no? La situación que se está presentando es intestino que necesita limpieza, sencillamente. Es el aviso que te está enviando tu organismo de que tu intestino está sucio. La situación es que no solo eso, ese material que quedó atrincado, atorado o tapizando las paredes es lo único que nos está afectando. Estamos generando basura, ¿no? Pero hay que eliminarla y el cuerpo está preparado para eliminarla. O sea, pues se llama basura metabólica. Pero el cuerpo está preparado para desecharla a través de los órganos de excreción. Sin embargo, el consumo de alimentos altamente putrefactables es lo que tenemos que evitar. La contaminación de los alimentos, que tiene aditivos, que tiene químicos, que tiene pesticidas, herbicidas, desde que los siembran, ¿no? Entonces, el balance normal de nuestro organismo, pues es perturbado. Una persona puede consumir cerca de un kilo por año. Imagínense, un kilo por año es demasiado de puro tóxico y veneno. Decíamos que nuestro organismo nos ayuda, pero siempre y cuando frenemos el ingreso de esos materiales tóxicos. La mecánica natural es que sí, efectivamente, los residuos metabólicos propios de las funciones orgánicas, pues el hígado deshabilita muchas de las toxinas, envía desechos a los intestinos a través de la bilis, la sangre misma lleva los desechos a los riñones, también a través del sistema linfático una gran ayuda, la piel a través del sudor, ¿no? Los pulmones con la respiración, la mucosidad de los senos parasales también atrapan partículas. Todo eso es una gran ayuda. Pero siempre y cuando estemos atentos a hacer las limpiezas adecuadas, principalmente de la limpieza intestinal. En la limpieza intestinal, el colon es el punto de inicio en la limpieza interna. Un colon cargado de materiales de desecho no metabolizaba el desecho, pues no va a poder ser excretado. Va a impedir a los otros órganos, esos órganos que son de eliminación, cumplir con esta labor, que afecta mucho a la salud porque afecta entonces ya el intestino. Tenemos infecciones de diferentes bacterias. Se alimentan de esto, de residuos, de moco, de calor, de humedad, de putrefacción. ¿Qué tenemos que hacerlo? Limpiarlo. En un colon normal, la proporción de bacterias es 85% de bacterias amigables, 15% de bacterias dañinas. Pero cuando es normal, hay plantas depurativas para exactamente lograr este propósito y tenemos que saber cuáles son. No se trata, vamos a buscar la limpieza intestinal para quitarnos muchísimos problemas. O sea, ¿cuáles problemas? La flatulencia, el dolor abdominal, la diarrea, la fatiga, el mal aliento, la constipación y otro tipo de secuelas. Además, queremos mencionando, pero es importante siempre recordar que la limpieza intestinal es por lo menos dos veces al año. Todo el tubo digestivo requiere atención, limpieza, depuración y para eso vamos a trabajar el día de hoy con nuestras fórmulas. Pocas veces consideramos que necesitamos una limpieza intestinal. Nos bañamos diario, pero el intestino se queda sucio. Pero además, otros profesionales de la salud digan este problema de enfermedades tales como la artritis, la presión alta, la gastritis, la irritabilidad o mal carácter, el dolor de cabeza, andar fatigado, falta de sueño, falta de energía, estrés, dificultad con la memoria. Y hace poca memoria. Problemas de la piel, pues aparecen muchas imperfecciones en la piel. Bueno, muchos otros padecimientos están relacionados porque, pues esto de tener intestinos sucios y las toxinas ahí presentes, pues alteran nuestros órganos, aumenta la carga del sistema inmune, sistema de defensa. Y entonces la posibilidad de una enfermedad, pues es más probable. ¿Cómo se inicia un programa así, una intención cambiando la dieta? Hay que ayudar al organismo en este proceso de limpieza. Evitar alimentos procesados, mucha carne, ¿no? Hay que evitarla. Bebidas alcohólicas, bebidas gaseosas, todo lo que intoxica, ¿no? Vamos a hacer la fórmula. Vamos a elaborar la fórmula del día de hoy, la fórmula que es para limpieza intestinal, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Eliminar las toxinas. Entonces vamos a elaborar nuestra fórmula con las siguientes plantas. Empezamos, verbena, mollote, chuchu pastle, lentejilla, paraca, escamonea. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, una vez mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Ahora sus cápsulas. Lactuacilos acidófilos. Malungay con lisina. Linaza con omega 3. Sabilan aceite. De estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Y ahora sí, como adicional, un limpiador de colon, bien en polvo. Se llama colon lax. Una cucharada en un vasito de agua o de jugo de fruta. Se mezcla uniformemente y se toma todas las mañanas un vaso. Si está con mucho estreñimiento, tres veces al día. Incluso cuatro, sin problema. Me despido con una frase de Eleanor Roosevelt. Dijo así. Con el nuevo día vienen nuevas fuerzas y nuevos pensamientos. Hasta luego. Que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!